Dile a Marco que el polio anda perdido aquí por la Jijoteca, en la calle esta, está enfrente. ¿Qué pedo contigo güey? Hijo de ese chingado, no lo digo, se nos peló, no, tenemos como unos 40 minutos buscándola, dando vueltas aquí por toda la campaña. Oye güey, coño. Me enfadó la policía. Ya la policía, pero ¿por qué te fuiste al gimnasio? Sí. ¿Por qué te fuiste al gimnasio? Me enfado. Ah, ¿te enfadas? Sí, ¿por qué te fuiste al gimnasio? Es que me gustaría escuchar el... El sonido. El sonido. Imagínate que fueras llegando donde hay puras morritas, ¿qué llegara si les dijeras? No, súbete mi hija. Súbete mi hija, así nomás. ¿Lo compro? ¿Seguro? Sí. A mí sí, sí me gusta. ¿Sí te gusta? Y las policías, ¿cómo se las echarán? Me las voy a echar porque... Le va a dar, hace rato estábamos entrenando boxeo aquí en Las Quintas, en el gimnasio, en el estilo mexicano, y cuando menos pensamos el pollo se nos desapareció, se nos fue. Ya es la segunda vez que lo hace, se nos va, se enoja y o... Esta vez no estaban enojados, se fue porque le dije que ahora en la noche se iba a ir para su pueblo, o para Tequiza, y él no se quiere ir para allá, dice que él se quiere quedar a vivir aquí conmigo. Y les decía, ahorita cuando menos pensamos se nos desapareció, y ahorita me mandó un mensaje a mi compa Ranchero 95, que le llegó un DM, que el pollo... Ey, dile a Marco que el pollo anda perdido aquí por la Jicotenca, en la calle esta, está enfrente de Pollos el Guayabo o algo así, dice aquí. De los de Seguinos el Guayabo, por donde pasamos ahorita, pero que se... Ahí viene, ahí viene, por abajo el pollo, ahí viene el verga, ahí viene la... Se metió al canal, iren por donde viene, iren, estará completo, véselo, bro. ¿Qué pedo contigo, güey? Vente, verga. ¿Por qué? Vente, güey. Vámonos. Vente. ¿No puedes salir de ahí? ¿Cómo que no puedes salir? Ah, ¿te caíste? Gordo, papá que te ayúdame, güey. Vente, por ahí, güey, vente. ¿Te va a ayudar el gordo? Está bien, no puedes de verga, eh. Hijo de su puta madre. Hijo de la verga, ¿te es, gordo? Te voy a pegar una vergüiza, lo que va a pasar. Ahí, platica con él, por favor. Pinche pollo, hijo de su madre. Sí, sí, sí. Ahí va el pollo, ¿eh? Ey, lacra, lacra, eres una lacra. ¿Te paró la policía? ¿Te paró la policía? ¿Y qué? ¿Y qué tiene, qué te dijeron? Pues es que no crees que te mira muy, muy decente andando por ahí, por el puente, güey, por el medio, güey, aquí por el canal, digo. ¡Sí, mamá, te dice tu mamá! Sí, me caí, dice. Hijo de ese chingado, no lo digo, se nos peló, ¿no? Tenemos como unos 40 minutos buscando, dando vuelta aquí por toda la campiña, por todas las quintas y ya quieren, me mandaron un DM a mi compa ranchero y no lo mandó en el caliente. ¡Súbete, súbete, vale, vente, vale! ¿Qué hace? ¿Quiere morir? Mira. ¿Por qué no te subiste por el puente, güey? Hijo de su puta madre, se bajó al canal, güey. Vente, 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 voy a ayudar, vente. Mira, por qué no, hey, ven aquí, bebé, mira a la plantita que me ayude. Allá viene. Oye, güey. Oye. ¿Y ese chingado que te estáis aventando, qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué te fuiste? ¿Qué? ¿Por qué? A la policía, a ver, ven. ¿Qué onda? Agárrate, aquí, otra vez, a ver. Agárrate, aquí. ¿Otra vez? Agárrate, aquí. El rescate del pollo, señores. El rescate del chiquen. No lo quiero jalar fuerte porque hay que se levantan los... Sí, 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 sí. Está manobrando este verga, lo puerto. Está afectuoso de fábrica, pues. Está maravillante hurtado, güey. Vámonos, a ver. No digo que dejamos el hurtado, pero ya comprando ya los... En el Panamá. Aquí llamo porque viene aquí por el pollo, güey. Aquí hay más dentro de un canal. Adentro de un canal, fíjate qué fachada. Ven, antes de que nos llevamos al carro, güey. ¿Por qué te vas? Me paró la policía. Ya, la policía, pero ¿por qué te fuiste al gimnasio? Sí, sí. ¿Por qué te fuiste al gimnasio? Me enfado. Ah, ¿te enfadas? Pero se me tomó el hueco. Fíjate, que se fue al gimnasio y me entrenamos porque se enfada. Vente, vamos a ver la gente. Vamos. Está bien salido este verano, güey. ¿Qué, vale? Es la segunda vez, no sé si ya lo dije, que pasa eso. Yo hace día salí a Sonora. Estuve dos, tres días fuera. Entonces el pollo se quedó con el gordo y con el nenuco. Y platícales tú, gordo, ¿qué fue lo que se aventó cuando se fue? Hijo de su chingada madre. Le da cuenta que se quedó con el nenuco allá en el depa. Y le cagó el palo. Eh, pollo, te pasaste el anza, güey, que no sé qué. Que tiraste los jabones. Y entonces este es una señorita. Si lo regaña, se enoja, pues, y se agarra por irse. Chale, pollo, le dijo. Y empezó a limpiar este huella. Lo que limpió y salió. Ya no lo miró en el depa. Hombre, nos vimos como dos horas. Vamos, como unas dos horas buscándolo. Más de dos horas buscándolo. Yo no estaba aquí, pero me comunicaba por teléfono. ¿Qué? Ya lo encontraron. Nada. Pero si fueron más de dos horas que estuvo perdido. ¿Y lo encontraron dónde? ¿En un expendio? El noctolavado. Ah, el noctolavado. Mientras tú estabas perdido, loco, ya tenía rato buscándote y no te encontraba. Dije, a la verga. Ya me dio hambre. Voy a comprar un sanduich y una dona. ¡Pinche niño perdido! ¿Qué pretendes a la verga? ¡El noctolavado! ¿Por qué? ¿Cuál es verga, loco? ¿Qué ha sido? ¿Este es mío? ¿Qué le puede decir a todo este vato que nos trae como loco dando vueltas a la verga? ¿Qué pretendes a la verga? Bueno, gente, después de hacer ejercicio me voy a chingar un sanduich de estos del Panamá. Que dentro tienen jamóncito y queso. ¿Quieres una torrita? Y después de eso me voy a chingar esta dona de cajeta. ¿Y de bebida, hijo? No, hombre, aquí no ando bebida. ¿Qué ha sido la chingada? No, hombre. Ey, pues lele la cartilla a este vato, wey. Te voy a decir una cosa, wey. Que sea la última vez, loco, que arranques a la verga como loco. Te andamos buscando como un pendejo, wey. Tengo cosas que hacer, wey. De hecho, me va... Ahorita quiero ir a ver un carro que quiero comprar. Pero por culpa de este, wey. A poco, no creo. Oye, a poco no creo. Ey, qué es el lucico, loco. ¿Cómo wey no crees si fue la wey, hombre? No, si no respeta a nadie, no respeta a nadie. Este, cabrón, la neta, es buen rollo y todo. La verdad que me hace mucho reír. Pero tiene también su lado culero, wey. De repente arranca. El otra vez, pues, que ver un vidrio. De repente llega y... Mira, viene diciendo que le esperas la wey. Mira, es lo que le digo, pues. ¿Cómo dice, Vale? ¿Cómo dice? Si lo perdonamos, compa, vengase. Vengase, mi compa. En caliente siempre pide perdón, polla. Me perdonan, sí. ¿Qué pasa, hijo? Vamos, para dentro. Vamos a ver si te gusta el carro ese. Despidiendo que lo compro. ¿Cómo la ves? A ver. Ya pidiste perdón a los jueves. Y a mí no. Chale, otra otra line. Ya sabe que sí, vale. Pásale, vale, pásale, vale. A ver, vamos directo sobre el carro, wey. ¿Para nada? ¿Hay un perro? Si interesa, me vamos a ponerlo. Ya, a ver. A ver, es el tomate. ¿No es el tomate? ¿Qué es lo que hay en esta forma? Se me acaba de comprar uno de estos y ponerle un alerón. ¿Hay un perro? Dejarlo como de carreras, tipo como rápido y curioso. Yo a veces veo esas películas o recuerdo esas películas y me traen recuerdo cuando estaba morrillo. Entonces me gustaría tener un carro que me entrega recuerdos cuando era morrillo. Como el juego Need for Speed, ¿te acuerdas? Porque fueron recuerdos muy, muy bonitos. Ándale. Como el gordo dice, el Need for Speed se refiere a unos juegos que jugábamos en PlayStation o Xbox, en el PlayStation 1, en el 2 y en el Xbox en el primero. Pero este carro vale, creo que vale un millón. A ver, no enfoca. 350.000. No enfoca esta madre, wey. ¿Qué pasó, hombre? Ahí está. Pero no enfoca. Ahí está. Un millón, 352.900 pesos. ¿Qué está pasando con este teléfono, gordo? Es que estoy grabando con el teléfono del gordo porque cuando empezamos a grabar... Dicen que ya está vendido el auto, pero ahorita nos lo muestran. Oh, ya está vendido entonces. ¿Quiere decir que este carro no es para nosotros? Así que... Pero pueden mandar a traer un igualito y quieren. Así que hay que ver si... Quiero ver cómo me siento adentro. Pero a ver, aquí en los comentarios ustedes... Yo quiero que ustedes elijan. ¿Me compro este carro o el que les voy a mostrar unas tomas más? Los dos están pasados de lanza. Tú ya sabes los dos carros, pero... Me gusta el otro porque es ocho cilindros. Sí, 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 sí. Este viene siendo seis. Una cosa, aquel es semi nuevo y este es del año, pues. Sí. Pero pues están pasados de verlo. Este vale más. Lo que quiero saber... ¿Tú, Hurtado? Trae turbo este. Ya viene en turbo. ¿O todavía no? Lo que quiero decir, el motor. ¿Tú en turbo? Ah. ¿Tú en turbo? Ah, una cosa. Mande, dime. Este solo yo sí sé. ¿Tú sí sabes? ¿En este solo? Este solo, una boleta. ¿Una boleta? Ah, dice que en este solo con una boleta. Aquí estamos esperando que traigan la llave para abrirlo y prenderlo. ¿Lo puedo poner, Diego? Es que me gustaría escuchar el... El sonido. El sonido. Es que si ya está vendido, pues si lo pongamos a vender. No lo voy a vender, no lo voy a prender. Esto va a poner, Diego. A ver, Gordo. Dime que te caigo. No se se siente bien. Bien deportivón. Ya está vendido este, viejo. Y para que llegue otro igual, automático, está cabrón. ¿Todo así? A ver, lo voy a prender, lo voy a prender, lo voy a prender aquí. Se escucha como si fuera como un tipo MW o algo así. Viene siendo como el motor del Z4A de la MW, más o menos. Bueno, se lo voy a mostrar por aquí, por adentro. Le voy a bajar el exterior. Como pueden ver, trae de tablero, pues, pantalla digital. Las puertas están bonitas, de color, negro con rojo. El volante, pues, dice Z. Ya no se llaman 370Z. Ya no va a ser Z. Nissan Z. Nissan Z, perfecto. Aquí en el medio, yo tenía un Nissan 350Z, que era como 2005. Aquí le voy a dar una foto. Cuando vi en Mexicali, y traía los mismos botones estos en el medio. Lo chingón de este es que es automático. Pero no más caben de urgentes. Pues, estos plebes quieren ver el motor. Lo voy a apagar. ¿Dónde? Aquí me gusta, a ver. ¿Sí te gustaste? Ahí lo va viejo, muchas gracias. ¿Sí te gustaste? Sí. Al pollo le gustó mucho este. Pues, trae la misma presentación así del motor como... ¿El del Audi? No, como el 350Z de viejitos. O sea, así, similar. Pero este es Twin Turbo. Pues, debe de jalar a toda madre. Pero ya está vendido. Así que, mejor ahorita, a continuación, en la toma, que les voy a mostrar, sale la otra opción. Así que, aquí en los comentarios, me gustaría que me ayuden. Nunca se los pido. ¿Qué carro les gusta más? ¿Si este? ¿O el que están viendo a continuación? ¡Mande! Ah, subiste si quieres. El pollo quiere que lo vea arriba. A ver, subiste, hijo. Con el permiso del nuevo dueño de este carro. ¿No cabe, güey? A ver, ¿cómo te ves? Imagínate que fueras llegando donde hay puras morritas. ¿Qué llegara si les dijeras? No, súbete, mija. Súbete, mija, así nomás. Y ya que fuera arriba, ¿qué le dijeras? Súbete adelante, mija. Súbete adelante, pues ni moj que suba atrás, verga. Atrás no tiene asiento, güey. Este tiene nitro. ¿Tiene nitro? ¿Aquí? Sí, aquí le pica, güey. ¿Ahí le pica? Y a la verga. Arranca como loco el carro. ¿Qué va, pues? Ya nos encontramos el día siguiente. Hoy es martes, ayer fue lunes. Pero ustedes empezaron a ver este video con unas tomas del día lunes de ayer. Cuando este cabrón andaba perdido. Y allá les platicaba que me quiero comprar, pues, otro carro. No le voy a decir un nuevo carro porque no es nuevo. Es ese que viene ahí. Estoy entre ese. Muéstralo, boludo, no pasa nada. Estoy entre ese o un Nissan Z. Un Nissan Z. Pero yo me acuerdo que este carro era de un amigo. De mi tocayo Marco. Luego se lo vendió a él. Y sé que este carro estaba cuidadón. Tengo mucho tiempo sin verlo. ¿Qué onda, viejo? Hola, chicas usted. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Quién se dejó? ¿Quién se dejó? ¿Quién se dejó? Les decía. Estoy entre ese. Entre este. Y entre un Z. Así que. Lo voy a probar. Se lo voy a mostrar. Y aquí escribanme. Si compro este o el otro. O si compro los dos. ¿Con el carrito de este? Perro. ¿Está perro? Camaro. ¿Lo calamos? Sí. ¿Qué es? Lo voy a calar. Aquí lo estoy viendo. Tiene detalles como cualquier otro carro. Este Mustang es 2018. Viene siendo la misma línea todavía que el 2022. No cambian nada. Solo creo que cambian los rindas. Los rindas que traía este ya se los cambiaron. No traí los originales. No se ven mal. Pero. A cambio de rindas. Está muy chingón. Brilla bien la pintura. Se lo voy a mostrar por detrás. De volada. O sea. Como les digo. Tiene sus detalles. De carro usado. Es un carro ya 2018. Este cabrón quiere por él. Ahorita les voy a decir cuánto quiere por él. Quiere por él. 6.50. 650 mil pesos. Quiere por él el chavalo. Tú, pollo. ¿Se lo compraremos o qué onda? Eh. Pues sí. Ve y dile al chavalo que así. ¿Cuánto lo menos? Ve y dile. ¿Cuánto lo menos viejo? Ya con ganas de venderlo. Dile. Eh. Si no te lo vamos a robar a la verga. No, no. Tú ve para allá y dile al de verde. Dile que si no nos lo deja a buen precio. Te lo vamos a robar. Eh. ¿Y qué vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto está bien? ¿Para verga? Sí me gusta. ¡Jajaja! ¡Qué verga! Sí me gusta. Sí me gusta. Oye, vey. Pero dile que si cuánto lo menos, pollo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Saca el dinero? ¿Cuánto ofrece? Ah, verga. Ah, verga. Ahí sí ya nos chingó. Saca el dinero. No tengo ni un peso. Pero ahorita podemos mandar por el dinero. Eso es lo de menos. Eso le podemos transferir. O le hacemos un cheque. ¿Qué tiene? Lo. ¿Me voy a dar una vuelta, vey? Bueno. Vamos a ver si se hace. El cinturón, poñito. El cinturón manejo. Aquí me acuerdo que se le mueven los manejos. El modo es este, vean. El modo. Y acá te va a marcar. Modo normal. Deportivo. De carreras. Y ni he mojado. Ahorita lo voy a calar yo en deportivo, hijo. ¿O te digo? En deportivo. Y les decía que les entiendo más o menos a estos carros. Porque yo he tenido un Mustang 2015. Que es la misma línea. Solo que traía otra transmisión. Creo que estos carros ya vienen de 10 cambios. Y aquel creo que era de 8. ¿Y si corre? ¿Si corre? ¿Si correrá? ¿Lo compro? ¿Seguro? ¿Si te gusta? ¿Y las policiacas cómo se las echarán? Me las voy a echar porque creo. Fue a mi culpa yo que lo compre. Porque creo que a lo mejor lo vamos a comprar. ¿Lo compro? ¿Una policiacón aquí? ¿Qué? Verga. Verga. A ver si no se enoja el chavalo, güey. No. ¿Eh? No pasa. Va a decir esto. Verga. Ya lo andan patinando el carro. Ojalá. Ojalá. Sí, se me gusta. ¿Te gusta? Sí. Hay que calarlo bien. Hay que calarlo bien. A ver si no se calienta mucho. Aunque estos carros con 2, 3 policiacas, 2, 3 piedras, se calientan. Pero ver que aguante la pinche calentada, güey. Ahora le doy más recio, güey. Ah, le doy más recio, güey. Ah, el celular. ¿El celular? ¿Quieres grabar tú? Sí. Espera, güey. ¿Qué tal? Pero graba bien, güey. Graba bien. Graba bien, güey. ¿En qué calarlo bien? ¿En qué calarlo bien? A este carro yo no estoy dando cuenta que no lo usan. Este carro... Presta el teléfono, pues. Este carro no tiene uso porque está burrón. Y no está burro, no porque no jale, porque lo tienen parado. Cuando yo dejo mis carros cierto tiempo, así lo siento igual. Pero no es nada que no... ¿Qué mañonón? No es nada que no se solucione... ...dándole uso al hijo de la chicada. Así que le voy a preguntar al dueño. ¿Cuánto es lo menos que quiere por él ahora sí? A lo que quiere para... ¿Lo compró? A ver, ahorita le vamos a decir al chavalo, pollo... ...que sí, cuánto es lo menos. A lo mejor él no se quiere bajar ni un peso. Ya de decir, casi se lo anda acabando este loco. Hijo de la chingada. A la verga, está bien caliente el güey. Como pueden ver, no subió mucho de temperatura. No traía gasolina, pero marca un cuarto, o sea... ...sí traía gasolina para hacer de madre. Oye, dile que se baje unos 2, 3 pesos para echarle gasolina, güey. Dile, bájate unos 2, 3 pesitos... ...para llenarle el tanque, comprar el cheve. Un besito a la carrera, yo tengo mucho dinero. Tiene mucho dinero. No, no, está bien el carro, viejo. ¿Cómo se ve el coloradón ese ahí en la calle, gordo? No, no, pasa adelante y suena más chingón. No, es que te voy a decir algo. Yo le dije al Hurtado, dile a mi compa... ...que se vengan dos carros porque se los vamos a comprar. No, es que los 3 pido un número, no te preocupes. Y llevo en un carro nomás. El Hurtado le damos un número, le echamos un número. ¿Ah, el número? A la cabeza le damos un rater, ahorita lo echamos en un número. No, 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 dice. Aquí el chaval lo está marcando porque... ...yo le dije que... ...que si le puedo pagar por transferencia... ...o por... ...o con un cheque. Que se puede en efectivo también, pero si me puede hacer el favor de agarrar transferencia o cheque... ...que se me hacía mejor. Dijo que iba a checar ahí... ...con una persona, con un contador, creo que tiene. Entonces, pues vamos a ver qué le dicen. Es más, en el próximo video... ...les muestro si sí lo compré o no lo compré o qué pasó. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. Ya está.